Violaciones graves de derechos humanos, corrupción rampante, crimen organizado, una lacerante impunidad. Todas las expresiones del México de la injusticia tienen un denominador común. La deriva de la PGR se constata en las historias de personas agraviadas por la inadecuada investigación de delitos que suceden todos los días. Por ello, integrantes de dos colectivos de la sociedad civil, vamos por más. Y Fiscalía que sirva, hemos acercado posturas para construir una propuesta cívica para reemplazar a la PGR por una fiscalía sensible a los derechos de las víctimas, técnicamente sólida, con mejores herramientas para investigar y perseguir el delito y con controles más efectivos para no seguir funcionando por consigna política, corrupción, incompetencia o mera simulación. Por eso, es el momento de construir las instituciones que necesitamos para acabar con la impunidad. Desde la diversidad que aquí se ilustra, una voz común emerge, urge, es posible y vamos a transformar a la PGR en una Fiscalía General que sirva al interés público y a nuestra sociedad en su conjunto.